Hola a todos, sean bienvenidos, si ya está grabando, ya está grabando, ok, otra vez, hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Yo les traigo un unboxing de un huevito kinder, ya se los había prometido y que sepan, no es tan fácil hacerlos como ven Porque por donde vivo están caros, veo en otros estados de la república que veo que están como apenas 15 Y aquí me cuesta 18, así que están caros, y de hecho con lo que sobró me compré este lapicerito Y me gustó porque tiene Wolverine Y esto se quita Bueno, ahora sí, vamos a abrirlo Aquí la presentación es diferente Ahí voy Alá, voy, si llora Que truco siniestro de la DeepGov es este Ya, ahora, como verán, ya le puse esto porque no quiero que se manche de chocolate Y sí, como verán, mis sábanas ya son rositas Que es, que es, que es, que es No, estoy impaciente No mames, no mames Me cago en puta madre O sea, de todos los pinches monitos que hay, de todos, de todos Este tengo al Rey Helado este enojado Al fin este Hecho bolita Tengo esta Dulce Princesa Tengo esta Tronquitos Jake y Fiona Pero puta madre, odio este Odio que me salga esta pendeja Porque no es la primera vez que me sale Y miren Como todos los tronquitos aquí tienen compartimiento secreto Ah, verga Menos este valió la pena Para que vean que no es puro cuento Fiona El Rey Helado molesto Fin Otra vez este puto Tronquitos Odio esta pendeja Ya, se me dieron una moneda por cada vez que me ha salido No mames El Jake Y la Dulce Princesa Me cago en todo Y bueno amigos, eso era todo Les quería enseñar un unboxing Pensé que era algo más chingón Pero resultó ser la misma mierda Puta madre Si que es tronquitos, carajo Bueno, suscríbanse al canal Y denle like al video si les ha gustado Si no, si odian que salga Esta pendejada Y nada Nos vemos a la próxima Oh, Pikachu Mamalón Ales ¡Gracias!